¡Alta, alta, alta! ¡Buenísimo Javi! ¡Buenísimo Javi! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Mira! 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 ¡Gracias! 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 ¡Anda el Joseph! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Hm! ¡Vamos! ¡Llegas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dámonos! ¡Muy bien, Cavi! ¡Gracias! Muy bien, muy bien, ¡arriba, arriba! Muy bien ¡Gracias! ¡Jimpio, quisio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!